Buenos días, gracias por sintonizarnos, empezamos un poco retrasados porque hemos estado dando vueltas por las calles de la ciudad y que creen ustedes, no encontramos a ningún candidato el día de hoy entonces, ante eso, pues decidimos tirarnos a las calles y empezar a buscar a uno así que ya encontramos a uno, ya lo localizamos y ahorita les vamos a decir quién es mientras tanto me presento, mi nombre es Francisco Villanueva, está viendo usted comunicadores urbanos y hoy vengo acompañado de un amigo de Mil Batallas, el buen Alex Dorado ¿Qué tal Paquito? Buenos días, hoy es jueves, un día hermoso, en verdad Precioso Con algunos problemas más o menos, pero pues ahí vamos pasándola, ¿no? O sea, no hay que preocuparnos por los problemas, hay que enfrentarlos, salir adelante y seguir trabajando Vamos atrás de un político, pero en esta ocasión nos tocó venir hasta la puerta de su casa ¿Qué es lo que sucede? Hemos estado nosotros buscando en las calles, buscando las agendas en los Facebook y todo y resulta de que ninguno, no hay información de nadie ni nada Nosotros lo que queremos hacer es llevarles el... a ver, perdón Lo que queremos nosotros hacer es llevarles hasta ustedes la información de las personas por las cuales tenemos que sufragar Pareciera que en estas campañas la mayoría se esconde Así que, viendo medios de comunicación y todo, nos enteramos de que el buen amigo José Ángel Muñoz tuvo un percance en el pie Resulta que se le lastimó el piecito El tobillo, ¿no? Al parecer Y está en su casa, entonces, abusando de la confianza y de la amistad, José Ángel Muñoz es un amigo de hace muchísimos años Pero no le avisaste, Suaquito Pero es muy mi amigo, en serio que José Ángel Muñoz es muy, muy mi amigo Y me llevo muy bien con él Y me va a matar Pero llegamos a la puerta de su casa y vamos a entrar Vamos a ver si está acá Debe estar, nunca sale de su casa Entonces vamos a buscarlo Y vamos a entrevistarlo Se va a chiviar Se va a chiviar Pero bueno, vamos a hacerlo Oye, nada más cuánto cubrebocas Sí, sí, cierto Véanme Estamos aquí en la puerta de la casa de ese señor Candidato Por el partido, aquí está RCP RCP, Redes Sociales Progresistas Qué ironía Alguna vez me burló porque yo estaba en redes sociales Y míralo, su partido ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenas! Te va a enlojar ¡Buenas! A fin, Medina Reynjar Hola, buenos días Saludos Liliana PCPC Buenos días, saludos Manuel Jiménez Excelente día Saludos, qué onda Manuel Liliana Hola Paco, buenos días Charlie Slington ¿Cómo estás? Muy buenos días ¡Buenas! Ahí vienen, ahí vienen ¡Buenos días! Buenas, buenas Candidato ¿Cómo estás? Te agarré en pijama Oye, estamos en el programa en vivo Disculpame, carnal No encontramos a ningún candidato Así que vine para acá Yo te dije Que algún día te voy a llegar a hacer tu casi cantonazo ¿Vas a pasar? Ya te agarraste Bueno, les comento Que somos muy amigos Nos conocemos desde hace mucho tiempo Con este señor Fue con unos con los que yo empecé a hacer El gusto Por este olor Desgraciado ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, aquí Qué gusto verte Gracias ¿Cómo estás? Oye, oye, se te fregó el pie ¿Qué te pasó? Este, se... Es una fisura ¿Te se filtró? Estoy, sí Metiste la pata Se lastimó Di un paso para atrás Y se me acabó la banqueta Entonces estaba la bajadita del estacionamiento Y el pie todo se dobló Y todo el peso quedó Yo pensé que nada más era un... Una torcedura No le di tanta importancia Pero al otro día ya no podía caminar Entonces hablé a un huesero Un amigo me trajo un huesero Me talló Pero me lastimó más Me pudo poner a caminar Es un problema Pero la lesión la hizo un poquito más... Más grande Más grave Y arranqué campaña lastimado Y entonces no le he dejado paz al pie Y ha sido de... De estar caminando kilómetros, kilómetros todos los días Y ojalá fuera en calle El lugar que esté bien Claro, son comunidades, ¿no? Donde está todo... Terracería Me voy a hacer un paréntesis Para que no aguantan esta escena El señor González Está preparado aquí Está descansando Pero chequen esto Cómo nutre su espíritu Está haciendo deporte, ¿no? Pero visual Sí Sí, la neta Fue bailando Ojalá Paco, ojalá O te hace falta baile Sí, yo creo Te hace falta baile Me hace falta ver más box Ver más box ¿Y qué onda? ¿Cómo te ven las...? O bueno, ¿cómo te fue los días que te tocó estar en la calle? Bastante bien Fíjate que... No me esperaba yo la respuesta Es... Es... No es lo mismo que estar en cabina Un privilegio No, es más emocionante Porque ya ves a la gente No nada más te escucha No nada más recibes llamadas Mensajes Si no ya los ves Entonces la queja la palpas mucho más Este... Sólida Y ya te dicen Es que mira aquí Es que acá La basura Esto Vaya lo que ya sabemos Tengo una duda Tengo una duda Sí, curiosidad, curiosidad Ajá Tú ya has estado de este lado, ¿no? Detrás del micrófono Detrás de la lente Y es fácil de repente hablar ¿No? Tú sabes que se puede dar con facilidad El criticar o el sugerir De repente cuestiones de trabajo De los funcionarios Ahora que tú te toca estar de este lado Ya prácticamente como un político ¿Cuál es la...? ¿Hay algo que cambie? ¿Hay alguna, no sé... Ángulo de visión Que no hemos alcanzado a ver de este lado? Pajo, ya me di cuenta Yo ya me di cuenta De qué es lo que sucede El por qué la desconexión incluso De cuando llegan y dicen Es que no regresan Es que ya no vuelve el político Ya no está otra vez No regresa por mi casa A la calle Ya me di cuenta por qué Y ya me di cuenta por qué Dicen No, ni siquiera Este... Cuando pasan ahorita en campaña Los políticos tradicionales Te muestran una sonrisa primaveral Ah, sí, 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 sí Son buenísimos Hasta agradables en la charla Son hasta brazos Hasta buena gente Se ven Tiernos, nobles Mucho carisma, ¿eh? Y la mayoría lo tienen Y eso es innegable Porque ellos te tiran una sonrisa Y esa mano de ¿Qué onda, carnal? ¿Les crees? Y te dicen Háblame, márcame Aquí estoy Ajá Cuando llegan Y ya no están en campaña Que ya no tienen que estar Al teléfono Ya no tienen que estar viendo Que si los seccionales Que si la La estructura Como le llaman ellos ¿Qué hacen? Cambian de número O sea, no están fogueados A diferencia de ti A diferencia de él A diferencia de mí No están fogueados Entonces, ¿qué hacen? Ya Les harta ¿Por qué? Porque no están preparados para ello Nosotros tenemos años haciéndolo Se llama comunicación el ejercicio Así es Pero esto te lo da también parte De la vocación del servicio Esa es una La otra A ver Cuando llegan Perdón que me acomode así Pero es que Ahora sí Das en tu casa Gracias Lo está aprovechando Paco Lo está disfrutando Cuando Ya estamos platicando Oye Por lo menos Le hablaste a San José No me dice Oye Pero si está El sabor Lola Ahí está la Lola Es mi cotorra Paco Mira Igual que a ti Lo suelo de año Y él tiene toda la confianza Y lo sabe Para llegar a la casa Igual que todas las personas Están viendo Y primero Dios Siempre va a haber un plato de comida Un vaso de agua Un lugar donde descansar Es lo que le decía Ahorita Sin problema Le decía Ahorita vamos a ponerle a cocinar Esos huevitos con chile Bueno La otra Este Luego del paréntesis Doméstico ¿Qué pasa? Eh Mira Las viejas mañas Están muy arraigadas En estos tiempos electorales Están acostumbrados los políticos Que están en contienda A billetear A pagar A mantener Estructura ¿Sale? Entonces Estructura Nótese por estructura Que se explica Estructura ¿Quiénes son? Seccionales Activistas A quienes estás viendo Para que sean representantes De casilla Es decir Los que te vean La defensa del voto El día de También pues A los coordinadores Que tienen O sea Todo eso es una estructura electoral ¿Y qué hacen? Los billetean En estos días Es cuando les dan Porque me he topado ¿Y tú cuánto pagas? Y digo Pues ni que fuera el PAN O el PRI Allá están Vayan para allá ¿Y qué pasa? Una vez que terminan Las elecciones Dicen Oye Ya ganamos Ya ganaste Ya eres Este Para quien trabajamos ¿Ahora qué sigue? ¿Se te pagó la estructura? ¿Se te pagó la Este La defensa del voto? O sea ¿Se te pagó El activismo? ¿Se te pagó? Sí Lo pagado No genera compromiso Es un servicio Es una contraprestación Que ya está liquidada Por eso no regresan Porque ya lo billetearon Ya quedó Ya te entendí Entonces por eso Trato comercial ¿Qué te quejas ¿Qué te quejas? Si te pagué ¿No? Ah El círculo Es un círculo Prácticamente Ya me di cuenta Y ya lo palpé Ahorita nos estamos Jaloneando Las estructuras Porque unos Me hablan Y dicen No si yo voy Oye ¿Te acuerdas de fulano? O fulanita Sí Pues que los del pan Ya le dieron Una lana Los del viejito este Que está ahí Y que ya Ya los billetearon Y luego No pues que Que dice Que nomás Les agarró el dinero Pero Pero así están Paco Eso es lo que está pasando Están otra vez Los que estaban criticándose Toda la vida Peleándose Denunciándose Mutuamente Para Desplazarse Y que llegaran ellos Ahora se juntaron Ahora los vemos En unas alianzas Monstruosas En donde choca Completamente Todos los principios Ideológicos Todo lo que se debatían Parece que ya se les olvidó Y ahora se ve Ahora están Pero efectivamente Como una mafia Bien organizada No Y fíjate esto Me da mucha A veces Ternura Ayer tuve la oportunidad De platicar Está de más Comentar el nombre Pero ayer Me tuve la oportunidad De platicar Con una persona Que Está dando Sus primeros pasos En la política Y también Sus primeros pasos En la calle Yo Digo De manera Muy personal Ya que estamos Platicando de esa forma Y orando Digo Si vas a brincar Al mundo de la política Es porque más o menos Tienes conocimiento No, no, no Digo Si vas a brincar Al mundo de la política Es porque sabes ¿Qué vas a hacer? No vas a ir a aprender Ok, ok De acuerdo Ahora ¿Hacia quién Pretendes vertir un trabajo? Al menos necesitas saber Cuáles son Por supuesto No sabemos que hay buenos Malos No conocemos todos los buenos Tampoco todos los malos Pero sabemos que existen Y de repente Y de repente La plática terminó Versándose En lo duro Que fue para él Ver la experiencia De un joven Con ambos padres Trabajadores Con problemas De dinero Tiene broncas Para pagar el agua Tiene broncas Para pagar la luz Tiene una bronca Porque está subiendo La carne del puerco Ya sabes Se está encareciendo todo Pero tienen un hijo Desafortunadamente Con una discapacidad Y el niño carece De una silla de ruedas Triste cuadro Pero es un cuadro Al menos no tan malo Porque al menos Los padres Tienen trabajo mal pagado Pero lo tienen Sus dos padres Trabajando y cuidándolos Cuando sabemos Que hay casos Que hay jóvenes Que no tienen Ni siquiera Quien los cuide Así es Y piernas ni brazos Entonces ellos Se clavan en un caso Como esos Y como esos Hay tantos Y es un solo sector O sea Son tan pequeños En visión Ahora Tanto por ver Y tanto conocer Cómo se soluciona No hay lana Se trata de dinero Lo del ayuntamiento Cómo solucionamos La bronca que tenemos Hoy en día En nuestras calles Lana Leyes Modificaciones Asistencialismo Cómo Sabemos cuál es el problema Y todos los políticos Hablamos del problema Aquí tenemos un grave problema Una mala administración Una pésima administración Y luego Sucede que Se vuelven locos En el servicio público En lugar de fortalecer Las instituciones Que ya están O sea Zapatero a tus zapatos Al DIF Déjale los programas De asistencia social Como ese que dices Para conseguir Si hay errores Para quien en verdad Lo necesita Para empezar Y por favor Necesitamos Echar mano De las herramientas Que si los nuevos Emprendedores Que si Nuestras mujeres Se perdió Se perdió A él En verdad Sin piedad Los del ayuntamiento Y fue lo que pasó Para reclamarte Que pagues O sea Van con un ánimo Recaudatorio Lejos de ayudar Lejos de Meterle a esta estrategia De reactivación económica No Hicieron lo mismo Que el gobierno federal El gobierno federal Jamás Le perdonó Al empresario Local El que dejara De pagar Seguro social Se pusieron Un poquito Flexibles Con el Infonavit Nada más Pero jamás Dejaron de cobrar El ISR Jamás Dejaron de cobrar Derechos e impuestos Se mantuvieron En lo suyo Y eso es lo que no se vale Por eso te digo Hay que saber Qué hacer Y en este momento Es ponerle el hombro A quien quiere trabajar Para que podamos Tener reactivación Económica Si no Nunca vamos A salir del bache Y dejar de perseguir A nuestros peligrosos Vendedores de lotes A nuestros peligrosas Vendedoras de tamales A nuestros vendedores Peligrosos Vendedores de alimentos O sea cuidado Hay que dejar de criminalizar El ejercicio De rescate económico Que la misma gente Está haciendo Pero lamentablemente José Ángel Esa dirección de fiscalización Está podrida Contaminada Hay muchos Muchos trabajadores Que aunque tú entres Como presidente municipal Las viejas mayas Ahí van a seguir Cómo acabar con la corrupción Pues lo vamos a corregir Voy a correr Al que tenga que correr Y meter a la cárcel Al que me esté extorsionando Te comprometes a correrlo Los voy a correr Al primero Al primero que yo encuentre Que me esté extorsionando A una ama de casa Que está queriendo Hacer su venta Y que le esté pidiendo Una lana para ello Si no que le va a quitar Le va a asegurar Le va a sancionar Lo voy a procesar Y si tiene sindicato Está con el sindicato ¿Cómo le va a hacer? Me va a disculpar el sindicato Pero un acto delictivo No puede ser solapado Por ningún sindicato Ahí si no Me disculpan Pero tipificar un delito Esa es otra cosa Los derechos laborales Son diferentes Hay el ejercicio De la acción delictiva Bueno Con un fisioterapeuta Oye, ¿es cierto? ¿Has ido con un fisioterapeuta? Vengo de ahí precisamente Sí, fui ahorita Terapia y hidromasaje O sea, va a pie ¿Cómo está? Ya les he hecho poco ¿Verdad? Es un pie de marca Oye, sí, cierto Está bien hinchado Sí, cierto Bueno Manuel Jiménez Una disculpa No conozco el candidato ¿Cómo se llama? José Ángel Muñoz Afit Medina Reijard ¿En qué redes sociales Sin nombre de usuario Le ponemos al candidato? Estamos transmitiendo A través de dónde Estamos Ahorita estamos transmitiendo A través de Taxi Vigía Pero bueno Ahorita te vamos a pasar Los datos Para que puedas Para que tengas más contacto Con el candidato Amigo Afit Saludos hasta Tijuana Luis Aquecu Es penoso y vergonzoso El caso de José Alberto Alonso Bando Penoso Vergonzoso Si a no le da vergüenza ¿Qué sufres, amigo? El buen Robando Un saludo Un gran amigo De lo ajeno Mike Johnson Buenos días, amigos Buenos días Es él, ¿no? No, no, pues es él Yo no lo hice Alejandro Alex Dorado Se llama Robando Oye Te vas a pegarle una patata Sí, de repente Hernández Carlos Robando Ahí le mandan saludos ¿Lo conocen? Johan Ramos Saludos amigos Hernández Carlos José Ángel Muñoz José Ángel Muñoz Es un empleo temporal Hernández Carlos Es un empleo temporal Es verdad Es un empleo temporal Mira Dura Dura tres años Eso te iba a decir hace rato Dura tres años Pero un mal acto Dura toda una vida Esto de la administración pública Parece que no lo han entendido Los políticos Es pasajero Es un trabajo muy corto Son tres años Llega y cumple Tres años Trabaja tres años No te brinques No te salgas Para irte a otro cargo Quédate ahí tres años Una vez que termine Regresa a trabajar Porque parece que no saben Hacer otra cosa Nada más están viendo como A ver Brincan de una a otra Iba a decir como changos Pues es muy feo Es verdad Yo he escuchado alguna vez A un amigo que dijo Güey Si tengo veinte años de trabajo Ah Veinte años Pues si nunca te lo hizo trabajar Solo te lo hizo de funcionario Así es ¿No? O sea Pónganse a trabajar Son tres años Ponte Regresa a tu chamba Y si hay oportunidad De que vuelvas Pues postúlate Y que la gente misma Pues te favorece con el voto ¿O no? Tan sencillo Hay que entenderlo Así es Mike Johnson nos dice Jaja es correcto ¿Qué le pasó en su patita? Yo te lo voy a decir A las doce del día Que es Laura Cristal Le encanta Cada vez que sale La chicharra Baila Jaja No 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 Se torció En las caminatas de campaña Se torció Yo el mal paso Señorito Irvin Montejo Pase el reporte Avenida Benítez Entre Bogambiles y Bacalar Cables tirados Con corriente Y las EFN Y sus luces Es un caos vial Mira Es una cuestión De una empresa federal De clase mundial Pero Jamás hemos visto Que hace la mano O que hace la voz Un ayuntamiento Se supone que tenemos Nosotros Autoridades Que están Para velar las leyes Y para velar Nuestros derechos Representantes populares Es criminal Que tu presidente Municipal No se preocupe Por ti Que no te vaya A defender Es preocupante Que en verdad No seamos Saliendo de la ciudad No tengamos ya O no sean parte Del territorio Telcel Te lo juro Es en verdad Para dar coraje Porque sales De aquí tantito Y ya Oye Es para que el presidente Municipal Vaya a la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Y se les exija A las empresas De telefonía Que me le brinden El servicio Y la cobertura A las comunidades Que tenemos aquí cerca Pero no lo hacen Se llevaron a Profeco Que solamente Por internet Pues coloca Una oficina De enlace De Profeco En el municipio Ayúdale a la gente Al consumidor Se llevaron La oficina Y la maquinita Para hacer los pasaportes De la Secretaría De Resursos Exteriores Hay que luchar Por traerla acá ¿Sabes cuánta gente Hay en nuestras comunidades Que se va a trabajar A Canadá A Estados Unidos A jornalear Y regresan Aquí hay bastantes En Limones También En Bacalar Pero aquí En La Ribera Muchísima gente Se va a trabajar Todos los años Y ahora tienen que irse Hasta Cancún A hacer el trámite Y de ahí Regresar O sea Tenemos la vida Complicada por todos lados Por esa desatención Y falta de defensa No es posible No es posible No es posible que estemos Hacia la bendición De Dios Y más Porque por una desatención Del gobierno municipal Aquí es donde tenemos Que entrar Y las personas Que tengan problemas Para poder Llevar a cabo La cirugía Que necesitan Nuestros enfermos De diabetes Que necesitan también Su insulina Y los otros medicamentos Las personas Que tienen que ir A hacerse La limpieza de sangre Con La diálisis Bueno Esos A todos ellos Vamos a llegar A defenderlos Es con procedimiento Jurídico Para eso estudié Y tú fuiste testigo Y vamos a defenderlo Y a reclamar Y a entablar Los amparos correspondientes Para que a cada uno El derecho a la salud No se le niegue Y me le den No nada más la cirugía Sino también La prótesis que necesita Si el traumatólogo Lo requiere Para que se le coloque Que si clavos Que si placas Todo eso Lo tiene que pagar Gobierno Y para eso Se tiene que realizar El procedimiento jurídico Para que tengamos Todos ese derecho A la salud Ya basta De que estemos A la bendición de Dios Y con un desinterés De nuestros Representantes populares Es cierto Vicente ya Muy buenos días A todos los que ven Este excelente noticiero No tengo nada Contra el señor José Ángel Muñoz Pero comunicador Le tiró a mucha gente Y eso desgraciadamente No le ayuda en nada Qué buena pregunta Ah sí Esa parte José Ángel Esa parte Digo porque Yo conozco Yo entiendo Yo te comprendo Entiendo Estamos en la misma En la misma cancha Y sabemos que en muchas ocasiones El trabajo Cungueva ciertas cosas Qué es lo que ha pasado Durante 30 años Que llevo haciendo periodismo Llevo 30 años Haciendo periodismo 20 años Haciendo radio Qué ha ocurrido Por el mismo Estilo que manejamos De proyectar la noticia Hemos hecho Que corran Funcionarios Que procesen Policías Policías Hemos hecho Que caigan Y hemos destapado Cloacas de corrupción Y les hemos tumbado El business Y les hemos En verdad Exhibido A muchas personas Y se han corregido Y ha caminado Cuántas veces No hemos logrado O no No hemos Podido hacer Que se inscriban Alumnos Sin que tengan Que pagar Esas cuotas De extorsión Cuántas veces De repente Este Hemos Revelado O dejado en evidencia Funcionarios En un trámite Y procedimiento Que no debería De llevar costo Pero el chanchullo Lo traen por delante Entonces Muchos de ellos Que perdieron el business Que se vieron en la calle Que se vieron procesados Están enojados Hoy es lógico Van a aprovechar Cualquier oportunidad Para mentarme la madre Es absolutamente Normal No soy monedita de oro Pero Lleva un costo también El de repente Manejar La noticia Y lo sabes perfectamente Y lo sabes tú también ¿Por qué? Porque exhibes Y afectas Pisas callos Y esto es normal Anoche nos corretearon Amigo Si te creo Nos corretearon Paco Me arrebataron el teléfono Y lo tiraron Si te creo Nos quisieron voltear anoche Fíjate Vamos a dar Ya pusimos la denuncia Legal Ante la fiscalía Y entre unos días Vamos a dar a conocer Qué dependencia fue la que nos quiso Dar el susto De nuestras vidas anoche No tenemos miedo Estamos de frente Pero Aguantamos los procesos Y precisamente eso que les pasó Es lo que de repente A mí me ha ocurrido Durante tanto tiempo Entonces claro Que al momento Que estás En esta posición Como candidato Una posición Que siempre he criticado En el servicio público Y ahora voy yo ¿Por qué? Porque estamos hartos De ver a los mismos De siempre Óyeme Si les he preguntado Muchísimos ¿Por qué votas por ellos Si no regresan? ¿Por qué votas por ellos Si no te toman en cuenta? ¿Y por qué votas por ellos Si sabes que ya cambiaron de partido Y ahora están por otro Echándote mentiras como siempre? Y la respuesta fue tan fácil y sencilla Es que no hay más Es que no hay alternativa Ah, cómo no Aquí estamos Pero por supuesto Y con una convicción Pero en verdad Más firme que nunca Para poder también demostrar Que de nosotros Los ciudadanos También podemos participar Y podemos hacer un buen papel Ahí Donde se toman decisiones Normalmente cuando hablamos De campañas y todo Y las propuestas Siempre hablamos de cuestiones De la ciudad Sí Comunidades Ah, claro Zona limítrofe Vas a, me preguntan ¿Tienes contemplada La zona limítrofe En tus propuestas? Sí, ya fui por allá Incluso estuve Realizando y visitando Este, amigos Que tengo por allá Pues para ver precisamente Este ambiente, ¿no? Sí Digo, ya cuando estemos En campaña voy a venir Pero pues mientras Estuve visitando Hay algunas comunidades De la zona limítrofe Una zona que está En verdad Pues sí Se fue abandonada Está terrible Más por esto De que si son o no Son de Quintana Roo Y que bueno Pues hay que ir Y hay que ir A las comunidades también Hay que fortalecer Las alcaldías Paco Hay que dejarles De lo que recaudan La oportunidad Y el margen Que tengan ellos Para poder pagar Cuando menos Su gasolina Cuando menos Su nómina Cuando menos Que puedan comprar O darle mantenimiento A la podadora O comprarse una desbrozadora O los machetes O las palas No hay Esos pobres Son los que tienen El peor trabajo Todas las alcaldías Ingresan Y de pronto Cuando se acuerdan Acá en el municipio Les mandan algo En especie Pero no les dejan Para que ellos Puedan hacer la compra Y no es tanto Lo que se ocupa No es tanto Solamente es maniobrar Y que haya una buena Administración Y eso tiene que ocurrir En Majahual Tiene que ocurrir En Dos Aguas Tiene que ocurrir Acá en En Nicolás Bravo Tiene que ocurrir En Calderitas También en Rojo Gómez En que es la zona cañera O sea Tus propuestas de campaña ¿Cuáles son? Propuestas de campaña A ver Yo le estoy comentando A la gente Vamos a hacerlas En lugar de que yo Te las traiga Mira yo le puedo Poner al papel Así como lo están Haciendo los Los de la tienda De enfrente Y te juro Que me va a salir Igual o más bonito ¿No? Porque esa es la chamba De uno Escribir Pero ahora ya tengo Un panorama mucho más claro Luego de haber escuchado Tantos años Las quejas Ahora que ya estoy Caminando y las veo Sí efectivamente Se tiene que trabajar Y redoblar Me queda claro Y estoy convencido En el tema De los servicios públicos La principal demanda Y queja de la gente Son las luminarias Oye pero esa es parte De la chamba Eso no tiene por qué Entrar en propuestas Espérame El bacheo Esta es parte de la chamba También Eso va incluido Es junto con pegado Perdón pero es Lo primero que por tu propia naturaleza Y obligación Tienes que hacer Y yo les quiero pedir A los demás candidatos Saquen eso de las luminarias En propuestas de campaña Ey Eso está ahí A fuerza Lo tenemos que llegar a hacer El que gane Tenemos que comenzar a llegar O sea tenemos que llegar Y comenzar a trabajar O sea como que Es que es verdad Si es verdad Ese discurso Es bastante ridículo No vamos a decir que no Vamos a llegar a trabajar O sea yo voy a llegar a trabajar O sea De una manera honesta O sea En verdad Si de eso se trata Yo como ciudadano te pediría Ya que no tienes Ahora sí que La cartita magia que todos hacen El transporte público amigo Claro El transporte público Es un problema Claro Tenemos muchos años Sin transporte público No podemos estar pagando Nomás el taxi Desde calderitas Desde las colonias que quieras Bicentenario No podemos ¿Cómo vas a aterrizar este proyecto? ¿Cómo lo vas a mejorar? Necesitamos meternos a ver las concesiones Para lo que es O ampliamos la red de combis O nos sentamos otra vez Con los del ADO Porque te acuerdas Era la empresa Que nos tenía aquí Bahía Bahía Hasta que Carlos Mario Pues no les No les autorizó Un peso que pedían ellos Para poder continuar Y se llevaron los autobuses Si no Va a haber que sentarse otra vez Con ellos Si no vamos a tener que hablar Con nuestros amigos taxistas Y con el Imovecro Para establecer rutas Más barato Para pagar Pero ya con rutas Bien establecidas Desde las Desde las colonias más lejanas Para que puedan llegar Hasta el centro Hasta los lugares Donde sabemos De mayor concurrencia Es verdad Al mercado viejo Al mercado nuevo Pero en ruta Como sucede en otras ciudades Como ocurre Que todavía están Los vehículos Los taxis No nada más ruleteando Sino también En una ruta establecida Que sea nada más para ello Pero para eso Habrá que hablar Con el Imovecro Acordarlo O si no también Presentar la iniciativa Para que se legisle Y se puedan Yo como ciudadano Quiero poner un camión ¿Podría? Adelante Claro que sí La concesión es de Como antes No sé si ustedes Se acuerdan Cuando por ejemplo Los camiones Que tenían hasta nombres La Rosita La Rosita O tenían Pueden regresar Los camiones A dar servicios Pues si es facultad Del municipio Pero como no hay business No les interesa Ahora Lo voy a poner más difícil A ver Tránsito del estado Pum ¿Cómo? Si no lo quieres Sortar el gobierno El estado Pues si no es que no lo quiera Perdón No es que si querer O no querer No vamos a estar Tampoco expensas Del estado de ánimo De algún político Y menos si van de salida Aquí se hace la solicitud Por escrito De que se pase Al municipio Y si no Tan sencillo papá Vas con tu amparo Y es por orden judicial Así de fácil Y camina rapidito No se tarda Así que Espérame tantito Te tengo una pregunta Y luego hablamos Del mando único Te tengo una pregunta Discúlpame Yo vine aquí a tu casa Es tu casa Y la gente pregunta Y lo que hace hacer Pregúntenle Que piensa de la nota Que sacaron Hace unos días Donde le acusan De ser un golpeador Y acusada Eres un golpeador No manches José Ángel ¿Qué neta? Mira Que soy Que Este Misógino Que soy No sé Mandilón También Bueno Mandilón Si soy misógino También soy como El colágeno Porque me meto En la tierra Y como el hidrógeno ¿Tienes alguna Denuncia y respuesta? Claro que no Son mentiras No hay nada Pero se llora Decir que había Una demanda Contra ¿Dónde está? No es cierto No hay tal Si no No me hubiera podido Inscribir en esto Así es fácil Porque me tuvieron Que haber investigado Para poder Darme Mi Carta de antecedentes No penales Tan sencillo Como eso Osvaldo Martel Pregúntele Que si tiene esperanza De llegar a la presidencia O solo para regidor Pregúntenle A la ciudadanía Cómo está el ánimo Le juro por Dios Esta no me la pierdo Y voy directo A la victoria Con redes sociales Progresistas Vamos a ganar Pero con un amplio margen Estamos en verdad Muy contentos Por la reacción De la gente Bueno Esto de Esto de A ver El mejor candidato Para la presidencia Municipal De Tompe Blanco El mejor de todos Los candidatos Crisama Vida Vamos con todo RSP Vamos con todo RSP No me acostumbro Al nombre del partido Redes sociales Progresistas Estás en redes sociales Tú Soy serioso Con la competencia Encarada Francisco Qué bonito nombre Francisco Y lo bueno que son Nomás tres años Te imaginas Si fueran más Nos dejarían peor Armando Duarte Peraza Saludos Tenemos pendiente un cafecito Me gusta su dinámica Muchísimas gracias Señor Armando Con mucho gusto Y a la orden Ricardo Terrazas Buenos días Saludos En cuanto a sueldos ¿Cómo pretende hacer que sean justos A ver Que sean justos Y equitativos Por productividad Ahí está Mira Esta es una pregunta Permíteme Dice ¿Cómo pretende hacer que sean justos Equitativos Por productividad Dice Las dichosas compensaciones Las integrará al recibo de nómina O seguirá como hasta ahora Lo que vamos a hacer Es trabajar en el tabulador De los trabajadores del ayuntamiento No es posible que estemos a expensas De compensaciones Porque oye La compensación No es un No es una obligación patronal Pagarla Es un Incentivo Es un estímulo Nada más Pero Si bien es un derecho Que te la deben de pagar Te lo pueden pagar A como te lo pueden pagar No te lo pagan Entonces tenemos que prescindir De la compensación Para que se refleje Cada quincena Tenemos que estandarizar El tabulador Que sea bien pagado Ojo Paco No es posible que haya Directores A B Y C Directores que ganen más Directores Director y punto Subdirector Subdirector y punto Jebre de departamento Igual Trabajador Hay que trabajar en ello Hay que chambear en el tabulador Para que puedan ganar bien Y no estar A expensas De Que A ver como viene la compensación ahora A ver si viene completa A ver si no viene incompleta No No es posible Hay que darle seguridad Al trabajador De municipio Sentarse con el sindicato Sentarse con Este La gente de Tesorería Sentarse con Con quien está En pleno conocimiento De cuánto dinero hay Para que Para que no Este Preocupado El trabajador La plantilla laboral Llámese de confianza O de desconfianza Digo Este Sindicalizados ¿Verdad? Así es Para que puedan tener seguridad Y en casa programarse Pagarle a Coppel Pagar a la tarjeta de crédito A la otra Pagar Este La mutualista Pagarle a los colombianos Pagarle Así A alguien que no Hablamos de la ciudad Hablamos de la ciudad Y hay algunas cosas Que no podemos dejar pasar Ni mentir Que no existen Así es O sea Bueno ya Ahora sí que Les vamos a compartir Parte de lo que normalmente Platicamos cuando estamos acá O intercambiamos puntos de vista Siempre ya saben Y yo creo que lo hacemos En todos lados ¿No? Y más en estas épocas Y en estas temporadas En las que estamos pasando Cuestiones de estas políticas Y es cuando más acceso Tenemos a estos temas Ahora imagínense Qué interesante Platicar pues con un amigo Por ejemplo En el caso de José Ángel Gracias Que tiene ya tantos años En esto del medio Y a veces cuando vienen Otros amigos Por ejemplo Don Elías Que tiene todavía un millón De años más en esto Entonces hablamos De cuestiones históricas Entonces vemos Algunas cosas Que se nos hacen Un poquito Ridículas No hasta ridículas En verdad que es ridículo Y hablamos en cuestiones Por ejemplo De política ¿No? Vemos de repente Que empiezan a ser Ahorita ¿No? Hoy en día Vemos que empiezan a ser De repente compromisos Y amarres Pero esos compromisos Lo hacen con dinero Que no es de ellos A mí me enseñaron Cuando era niño Que la palabra se respeta Y obviamente Jamás vas a pagar Con canicas Que no sean tuyas Entonces si yo hago Compromiso Lo hago sobre lo que yo gano ¿No? Entonces si yo hago Un compromiso contigo Ahorita se supone Sobre mis sueldos Sobre mis percepciones Económicas Entonces imagínate Que yo hago un trato Ahorita Ahorita que nuestro Buen amigo Alex Se movió Que yo hago ahorita Un trato contigo Donde pongo Medio salario De nuestro amigo Alex En juicio ¿No? Mira Llegando Te prometo Que medio sueldo de Alex Va a ser para tu bolsa ¿Qué te parece? Y sabes que es lo más penoso Que tú dijiste algo Que también nosotros Hablo como ciudadanos Desde este lado También participamos Decimos Está bien Aceptamos ese círculo vicioso Y eso lo hace difícil ¿Cómo romper con eso? Porque también es parte De nuestra ciudad Y de nuestra economía Han sido tantos años Que nos han mantenido así Nos han sumergido En este círculo vicioso Paco Porque así les ha convenido Entonces es hacer Conciencia social Conocer y saber todos Qué es lo que está pasando Para que podamos decidir bien Si no vamos a continuar Dándole vuelta a la misma olla Con lo que está adentro Y no va a cambiar esto Esto es también De conocimiento de todos El servicio público No tiene por qué esconderse Menos cuando es para decidir El presupuesto A dónde va dirigido Mira Te voy a compartir Un mensaje de un gran amigo Que nosotros lo llamamos Aquí benefactor Porque él es de Estados Unidos Y de repente Se arranca una lanita Para mandarlo Que nosotros ayudemos A la gente de acá Nos mandas de cuenta La otra vez Nos mandó 100 dólares No, pero aquí en México Es muchísimo dinero Salimos y lo entregamos ¿No? A la gente de la calle Él nos da esa facilidad Pero él No vive en México Él solo observa En qué se ha convertido Este paraíso Porque tú sabes Que Chetomar Siempre lo ha sido Entonces él nos dice De lo que ha visto De fuera Tres años Y no hacen nada Por la ciudad O por la gente Y en este momento Es hora de las elecciones Y hay que votar ¿Cómo convencemos a la gente? De algo que para todo el mundo Desde afuera Es lo que debemos de hacer Pero aquí como que Tenemos todavía ese rencor Que no queremos soltar el voto Te juro que Que me he dado cuenta de algo Si algo ya no quiere La gente es que la sigan engañando Y ya no quieren que les hablen Ni de cambios Ni de transformaciones La gente ya despertó Esta es la madre De todas las elecciones La que viene Tanto por los órganos De control que hay Que no se está permitiendo Entre lo posible Que haya despilfarros Los que había antes ¿Te acuerdas? Pero bueno Estamos con las mentiras De los mismos De siempre Que ya los vimos Ya los vimos Cambiar de partido Ya los vimos Cambiar de colores Cambiar de cara Oye Perdón Vuelvo a meter La dinámica del programa Es el ciudadano Es el que pregunta Y entonces Johnny Castro es de mi banda Porque siempre lo he platicado Y aunque ustedes no lo crean Nosotros aquí Nos hablamos a Chilaquil Somos amigos Somos amigos Y nos hablamos En serio Duros muchas ocasiones Y aprovecho lo que dice Johnny Él es del loop Un personaje muy arrogante Es verdad Ángel A veces en la manera En la que tú Te expresas Causas esa impresión Arrogancia ¿Qué le podrías decir A la gente Que tiene esa impresión De tu persona? Mis disculpas Creo que Es un reflejo Que no siento proyectar Pues si yo La arrogancia De qué tú Quizás en la forma En la que se habla De algunos temas Sí o sea Siempre lo hemos hablado Eso es lo que muchas personas Pero mil disculpas Si de repente Peco de arrogancia En algún Sí Y se lo hemos dicho En muchas ocasiones No creas que eres el único Johnny Yo en serio Eres de mi club Yo no se lo he dicho Gustavo Carrasco Puras mamas Dice José Ángel Sabes tú De la situación Burocrática laboral Lo tuyo Es estar pidiéndote Chayotes detrás de un micrófono Junto con los que Te están entrevistando Gracias Dice Ah buena onda Todo nos llovió Está bien amigo Ahora sí que el cliente Aquí siempre tiene la razón Si tú lo dices Es así Freddy Miguel León Vamos por ese cambio Por un municipio con Ángel Ay con un municipio con Ángel Mira nada más ¿Qué me iba a decir? Gracias ¿Qué me iba a decir? Nos ha tocado estar En muchas situaciones De trabajo Y la vida da muchas vueltas Hablamos de hace muchos años Suerte con todo Eres mi gallo Saludos para los tres Alex Dorado Y Francisco Muchas gracias Un gobierno ciudadano Es lo que urge Tompa Blanco Hacia adelante José Ángel Paco Ya se repartieron todo Paco Estos señores Que están en las alianzas El junior Que anda ahí caminando Ya se repartieron todo Ya no cabe nadie No cabemos Ya ellos tienen repartido El pastel Como lo dicen O sea que Prepárate ¿Por qué? Porque está repartido Nomás para ellos Para volver a ver A los mismos de siempre Así están Ahí hay que tener cuidado Con esos señores Son peligrosos Así que Perdón Necesitamos entrar nosotros Los ciudadanos Y poner orden Correr a todos esos Decirles adiós Y que entre gente fresca Con convicción Con vocación De servicio Eso es lo que requiero Tompe Blanco Ya para despedirnos amigo Algo que quieras decir Para cerrar Pues sí Claro que sí Lo que quiero decir Y aquí a lo mejor Me voy a escuchar arrogante Pero es que No voy a permitir algo No voy a permitir Que ocurra Lo que sucedió En los últimos Dos procesos electorales ¿Qué ocurrió en el 2016 Y en el 2018? ¿Se acuerdan? Cuando salieron a hacerle Así ¿Se acuerdan? Que salían primero Con su renuncia del PRI Y luego le hacían así En la foto del FACE ¿Se acuerdan? Bueno Pues se rompieron amistades Se dividieron familias Se dejaron de hablar Colonias Fraccionamientos Comunidades enteras Y que pasó después Cuando se comenzó a hablar De la transformación En el 2018 Pasó exactamente lo mismo Y les digo algo No vale la pena Pelearse Por ningún político No vale la pena Romper amistades Dividir familias Por un apasionamiento electoral No Y eso no quiero que caiga En este escenario En donde estamos Vamos a buscar Un voto con Ángel Vamos por un municipio Con Ángel Hagamos una campaña Haciendo equipo No caigamos en provocaciones Al contrario No vale la pena Mejor Vamos a ser equipo Y vamos a ganar Y vamos a despedir A los mismos de siempre Que están ahí Cuidado Porque ahí vienen A tocarte la puerta A decirte mentiras A regalarte dinero A ofrecerte Llevarte Y traerte Y dejarte una lana Cuidado Porque por unos pesos Vas a estar Tres años de rodillas Con estos miserables O bien Podemos estar de pie Trabajando juntos Estos tres años Y enderezar El rumbo Para evitar El naufragio Que tenemos en el municipio Que vamos directo a él A la máquina A la máquina El vato docto Con la palabra Amigos Les agradecemos A todos ustedes Felicidades Les agradecemos A todos Y cada uno De ustedes Que nos hayan Acompañado En esta entrevista Arranco el sábado Perdón El sábado El sábado Reanuda Agenda Madrazo Y en Ucuma Y en toda esa parte Vamos a recargar Madrazo Ucuma Reanudamos campaña El sábado Rivera del río hondo Dice que lo va a visitar El sábado Bueno señores Que es lo que hacemos aquí Solamente les estamos Llevando a cada uno De ustedes Una entrevista Con cada uno De los candidatos Es usted Quien Al final Va a escuchar A cada uno De ellos Preste especial Atención Por favor Porque es usted Quien va a tomar La decisión Nosotros no le vamos A decir por quien Y le vamos a sugerir Quien sería el mejor De todos Eso es algo Que tenemos que hacer De manera personal Pero hay que hacerlo Debemos ser como Ciudadanos responsables Les hemos dejado A los funcionarios Y en este caso Disculpe Te señale Pero ahora tú Emulas uno de ellos Aquí Soy solo candidato Bueno pero a ver Es político Es político Y le toca Todos somos políticos Dijo Que tenemos un hombre No 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 repartas eso A ver Por mucho tiempo Le hemos dejado La confianza A los políticos A los clásicos A los de 100 A los de 100 Gracias carnal Es momento De que nosotros Empecemos a hacer Lo que ellos No han podido hacer Empezar a tomar decisiones Y una de las primeras Y una de las primeras Y las más importantes Es a través del sufragio Es a través del voto Seamos responsables Y entre todos Hagamos que renazca De nueva cuenta Esta ciudad tan preciosa La última provincia Del país Chetumal Quintana Roo Un verdadero Un verdadero paraíso Nos vemos señores Esto fue comunicadores urbanos Mi nombre es Francisco Villanueva El buen amigo Alex Dorado Tuvo que salir ahorita Por unos asuntos personales rápidos Y estuvimos hoy Entrevistando al buen amigo José Ángel Muñoz Esto fue comunicadores urbanos Y espero que le hayan pasado muy bien Mañana tenemos un programa Muy interesante Vamos a ver si recorremos Una zona paradisiaca Estamos lidiando Con las cuestiones del internet Pero estamos haciendo Lo posible Por llegarle Y conocerle El rincón más importante De la zona sur Que nadie conoce Por desgracia Temas que luego Vamos a volver a A ver aquí al candidato Para hablar de cuestiones De turismo Eso me interesa mucho No me digas candidato Hasta luego Que tenga un excelente día